PITU Bueno, vinimos acá en el Cappuccino Por la gana se maneja bien, vamos a ver Ahí va la nave Dejamos descansar la vainilla, pobre vainilla ya Una de kilómetros, pobrecita Hasta acá estamos Por llegar al río Un poco de campo Un muchacho acá comereando Un poquito No debe pegar a nada, pero no importa Ahí hacen contrapiso en medio del campo Lo que pasa es que están comiendo ahí Están comiendo, no te va mal Pero bueno, espectacular, espectacular la calle Un lujo Bueno gente, llegamos a Gorge Mira el Rengo Dice que se puede jugar a la pelota Y por razón de carajo fue Mira, no se puede ni mover Tramotó al pelotudo Un campeón Yo también, lo más pesaba a mí No, tenés y lo agarrás vos No, ponés la mochila, ponés Y vea Y vea Y vea así Así que Vamos a probar suerte Una de gente No sé para qué mierda venimos Ahí está A ver si puedo dar vuelta Se puede dar vuelta el video Grabando Estos locos se metieron acá Una bajada Yo no sé cómo le dio el coraje Para meterse Mira qué lindo remanso para la barra Y así Gente Mira lo que De gente Asco de gente Me decimos no puedo grabar No, demasiado Tienen que hacer todo depredación a pleno Hoy llegamos y vamos a mostrar Donde hacemos campamento Hemos llegado después de caminar Como 70 kilómetros Mira qué nada más Este tampoco Yo menos, obviamente Pero Se ve lindo No te hundí, bach Más o menos Ni hay ni ganas de preparar las cosas Vamos a preparar las cañitas Cosa caña Cosa caña Vamos a meterle pata Que hace Que va a hacer pues Bueno, ya tiramos las cañas Ahí tengo una Ya tiene una Vaya hay una olla Ahí Este todavía no se decide Tirar No sé No sé qué está haciendo Está jugando con la plastilina Muy tranquilo Muy tranquilo Lo voy a caminar bastante Para estar prácticamente solo A ver eso pelino A ver Ya está enredo Mira cómo le juegan las bolitas Qué grande No, guacho Tirate re No, yo estoy No, está derecho Nada más que tiene la tanza suelta Bueno, aprendemos a tirado ¿Cómo hacemos? Bate Bate Andate del río amigo Este río es mío Loco por ayer ¿No viste? Tengo la escritura Toma la hoja Fíjate que llegó a la vía del tren Ya empezamos a picotear Esto es lo mejor que hay Vamos a parecer elefante Mira 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 cómo deja la caña Mira Landita de la tierra Andá a clavar allá en el 136 A ver si lo clava así Chima acá Tengo un par de piques Pero No, nada Está muy bajo Muy bajo Castelino O sea Mostra, mostra Mira Mira Guarni La clase los jueves Cobra barato Después de las dos Después de las dos No cobró mucho No Espectacular Y allá a lo lejos Viene Yago Mira Allá Mira Sin remera Con un palo No sé qué Allá A lo lejos Hace como horas Se fue a caminar Para mí Voy a buscar señal Para mandarle Que ya llegó ¿Vos decís? Para mí ¿Vos decís? No sé loco Pero bueno Yo no digo nada Yo chapo Esto es vida La puta madre Sería más vida Si teníamos pecando Pero Pero A ver ¿Cómo está eso? No me gusta El 208 No tiene nada De polvo Mira lo que Este Allá Lo que Ay Porro Uy Me quemé Como la puta Que lo parió Y allá Mirálo Mirálo Ah Yago No sé dónde Lo sacamos Este Este no vino Con nosotros El monte De Eucalipto Veníamos ahí Moisés Ahí viene Moisés Mira Dice que trae El rebaño O el rebaño Si tiene que pegar Ey Bolido Es muy bueno Qué forro Era El cuarto termo Que estamos tomando Ya me va a mover Te imagínate Te imagínate ¿Te fuiste a camino ahora? Puedes subir Fijate si llega A ver un arbolito Chiquitito Así Bueno Es más grande Que los antros Así Hasta ahí Camino Y ese palo No me trajiste Sí, no No Si ya ves la piedra Que hay en el Remedio Sí La de este lado Bueno, no tiras de aquel lado Está lleno Ahí te ves Relatos Muy tranquilo Gente Calma el viento Se ve más actividad De peces Pero no No Pikache Es que al loco Le aflojaron toda la tanza Pero No pico más Está ahí No sé Qué está haciendo Muy tranquilo ¿Qué está haciendo? 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 Tiene una mojarra, ¿no? La más grande era la lombriz que la mojarra Que la mojarra, digo, que el anzuelo Madre, ¿se levanta su anzuelo, eh? ¿Lo ven? Sí, se ve Y loco, ¿se calienta o no se calienta? Eso es bueno, ¿no? Se está hirviendo, ¿no? La verdad que sí Bastante pescado, se ve mucha actividad Pero se ve que no están con hambre Regimos dos clases de masa Lombrices Para decir que no les gustan las baches Y le mostramos lo que se mueve, todo pescado Todo pescado Y nosotros no podemos pescar Que loco Salimos caminando un rato a ver que encontrábamos Todo pescado Todo pescado Todo pescado Que loco No, por tanto, si voy filmando medio mal Pero tengo que ver dónde piso Y yo, ¿no? ¿Está llenando? Sí, llega. ¿Quién dijo que me pescó en el caldo? Sí, no, es una pescada. No, es una pescada. No, no, no. Una tranquilidad. Encima viene para acá. ¿Y estás al motor que dejaste? Bueno, loco, estamos volviendo, nos agarramos un carajo, estamos mateando, tranqui. Está complicada la ruta, che, mucho tráfico de frente. Agarra borra, agarra borra. Pero bueno. Acá, el guachín, el cebador de mate, acá unas galletitas para el hambre. Y bueno, loco, así, si no sabés, boludo. Estamos dejando el video, loco. Espero les haya gustado, no agarramos nada, no pescamos nada, no había nada. Pero bueno. Dale en un me gusta, che. ¡Los vemos!